...de premio invitamos a nuestro escenario la doctora María de Laira Palacio, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Buenas noches, la música es una de las formas en que el ser humano transmite cosas impresionantes, inmediatamente nos recuerda lugares, nos recuerda personas, nos recuerda sensaciones y hoy la música nos permite galardonar a una persona muy importante, que en esta categoría quien se lleva el premio es Sin Límites. ¡Nos recibimos! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¿Y nos sonrían para la foto? ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Mira, bien! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Au, un fuerte aplauso! ¡Gracias, muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Javierito, juega, abajo para todos los dedos. Bueno, un abrazo de la candidata. ¡Abajo, abajo! Javierito, abajo. ¡Vuelve a todos los dedos! ¡Javierito, fue el otro! ¡Fuelve, fue el otro! ¡Fuelve a todos! ¡Artenso, el otro! ¡Fuelve a todos los dedos! ¡Un aplauso! 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 ¡ URL ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Llega Llega ¡Kidiove! ¡St contributes a la當然a! ¡Kidiove! ¡Con esta чер 마ня! ¡Si tiene hace falta! ¡Cantando el que— ¡Y tiene un al counselito! ¡He엽 , Y su muerte ha morado! ¡Que no la voy a venjando! ¡En elактиumorro! ¡Vaya. ¡Vaya me da todo, me siento así! ¡Vaya me ha pecado! ¡Ay me lo que me vio! ¡Ven a ver que me atora! ¡Pero me traeré a mi! ¡La gloria! ¡Te me vuelto a su palanca! ¡Para apagar tu boltería! ¡Y ahora voy a dar con el pan de la gana! ¡Te pasa de la bendita! Baila, baila, ¡Suscríbete al canal!